Cuando estalló el tema de Ramoncito Báez Figueroa, yo, un servidor, en base al perfil de Ramoncito, me dije, esto me luce que es un asunto personal y que no hay nada político detrás. Y cuando dije que no hay nada político detrás, me refería a que Ramoncito estaba actuando por cuenta propia y cobrando una venganza sin que esto significase que en términos políticos se perjudicase a Juancito Pérez o a Carlito Félix. Pero el giro drástico que ha dado el tema, literalmente hablando en apenas tres días, me lleva a ser autocrítico y cambiar de criterio. Pero para que usted pueda comprender por dónde van los tiros, necesitamos una breve línea de tiempo. El escándalo Van Inter explota a finales o a mediados del año 2003. En lo que va del 2003 al 2004, antes de que culmine el gobierno de Hipólito Mejía, se comienza un proceso jurídico contra Ramoncito que tiene su consumación ya en el primer gobierno de Leónel Fernández, donde por cierto se dio el escándalo de que la familia que defendía a Ramoncito fue la familia que a su vez Leónel Fernández designó en el organismo de ética del gobierno. Es decir, la misma familia que está defendiendo de las acusaciones que le hace el Estado a un banquero es la que a su vez se encarga de vigilar que los funcionarios actúen correctamente en términos éticos. Ese tipo de contradicciones yo diría que sólo se da en República Dominicana. Bien, señores, entonces, ¿por qué es importante esta línea de tiempo para saber por dónde van los tiros en términos políticos y más que probablemente el origen de todo esto? Bueno, pues porque esas quejas que hoy está presentando Ramoncito la liquidación de bienes que se liquidaron de manera irregular o dudosa no se dio en el año y medio o el año que duró después del escándalo el gobierno de Hipólito Mejía. Esa liquidación de bienes de Baní Inter que tiene entre ellas la liquidación de las emisoras de radio cadena comercial que no se no se sorprenda usted si en esa línea estalla otra bomba. Dije, no se sorprenda. Pero bueno, esa liquidación de bienes se dio, señores, en el primer gobierno, en el, perdón, en el segundo gobierno de Leonel Fernández. ¿Qué significa esto? Que si Ramoncito Valls Figueroa se está quejando de la liquidación de bienes y que yo dije, yo dije, eso no se va a quedar solamente en Delta Comercial. No. Delta Comercial es la punta del iceberg. Y adivinen qué. Ahora sale Novo Centro, la plaza comercial que está en la Lope de Vega frente al Banco Popular de esa misma avenida, que está, esa plaza está entre la Gustavo y la Max Enrique Jureña, la plaza Novo Centro. Ahí está Fine Arts, también está el gimnasio Workout y otras cosas ahí que pusieron ahora un restaurante con una comida muy buena en el primer piso. Entonces, esa plaza, la liquidación y venta de la misma, que tiene un edificio corporativo también lujoso, es lo próximo de lo que Ramoncito Valls Figueroa está exigiendo cuentas claras. Pero todo eso, reitero, todas esas liquidaciones y ventas se dieron en el segundo gobierno de Leónel Fernández. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, o gente cercana a Leónel, y no sé, no sé, si incluso el propio Leónel Fernández terminarán bailando en esto. Naturalmente, cuando usted llega a ese punto, y por eso la importancia de precisar la línea de tiempo, tiene que decirse, bueno, todo apunta a un tema político contra Leónel. Habrá que ver, porque no es verdad que Ramoncito Valls Figueroa va a hacer eso, lo va a hacer así, y va a afectar a Leónel políticamente, pretendiendo no recibir nada a cambio. Eso no funciona así. No somos estúpidos, no somos ingenuos. Habría que ver qué pactó el gobierno, y más en concreto, Luis Abinader con Ramoncito Valls Figueroa. Vamos a decir las cosas como son. A este segundo, yo sé perfectamente que es un poco apresurado, pero en tres días, el tema cambió, en tres días, esto ha dado un giro, y ya todo apunta al segundo gobierno de Leónel Fernández. ¿Cómo se llama la obra? Cuando tenemos a aquel lado, a una figura política, que tiene la narrativa de que ocupa un segundo lugar indiscutible ascendente. Es un tema político. Me tomó cuatro días llegar a esa conclusión, pero cuando vi el desarrollo de la narrativa, cuando vi que le están sacando el tema a Hipólito, desde luego, por lo que dije, tan solo un año, y lo están guiando, en efecto, como pasó al segundo gobierno de Leónel, porque esas liquidaciones fueron en ese gobierno. El segundo gobierno de Leónel. Y la condena final le llegó precisamente en ese segundo gobierno. No sabemos cuál es a este segundo la relación personal y de poder de Leónel y Ramoncito. Ahora bien, amén de un banco quebrado, sea dicha la verdad, Ramoncito quedó con el poder económico suficiente como para ser un elemento decisivo en este país. Ramoncito se puede dar el lujo de gastarse 10 millones de pesos mensuales para hacer que un tema sea tendencia, si así lo deseara. Eso es lo que cuesta más o menos, no sé, si ahora la tarifa subió a 15 millones, no sé, pero bueno, Ramoncito no quedó mal. Por más pendejada que él diga y se quiera vender como no, él no quedó mal. Pero gente como él no es gente de mi agrado porque Ramoncito es un elitista. Es buena onda, pero yo no voy con el elitismo, en absoluto. Y ese es un tema que tendremos que abordar en un capítulo más filosófico. Yo entiendo que en esencia todos los seres humanos comparten una base en términos ontológicos de igualdad. Pero me quedo con la explicación que hacía Thomas Hobbes en el primer capítulo del Leviatán en torno a las diferencias que hacen que los seres humanos sean desiguales y que sea como digamos inútil hablar de igualdad. Creo que lo dije en un capítulo anterior. Decía, bueno, en esencia todos los seres humanos sienten miedo. En esencia todos los seres humanos sienten fascinación. En esencia todos los seres humanos sienten admiración, aman, se apegan a las cosas, pero la desigualdad se da en los elementos por los que se sienten esas comunes emociones a la especie. Una persona sentirá fascinación por el intelecto del otro. Mientras que otra persona sentirá fascinación por la acumulación material de esa persona. Y poco o nada le importará que sea una persona intelectualmente obcecada. Con ese mecanismo explicaba Thomas Hobbes el tema de la igualdad y la desigualdad. Yo entiendo que su explicación fue satisfactoria, no tengo la necesidad de tener que profundizar más. Entonces, Ramoncito es un elitista. Una persona, ya usted sabe, abuelengo, etcétera, en fin, todo eso. Yo no voy con eso. Pero Ramoncito, evidentemente, ya me queda claro, está jugando un juego político que busca afectar a Leónel Fernández. No al oficialismo. Sea dicha la verdad. Les recuerdo que tenemos también una nueva plataforma que se llama Foco Público. Entren a Foco Público y suscríbanse. Y también les recuerdo que nuestra empresa Resorte Media da todos los servicios audiovisuales que usted se puede imaginar. Si se ve y se escucha, Resorte Media lo hace para ti. Tenemos desde alquiler de equipos, alquiler de espacios o renta de espacios para hacer contenidos, confección de líneas gráficas para canales de YouTube, también espacios para crear videoclips con cámaras a 4 y 6K. En fin, todos nuestros servicios los dejamos en la descripción de este video, así como los números de contacto. Gracias por llegar hasta el final de este capítulo de el otro canal. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca. Yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.